¿Qué es el objetivo de este partido? Bueno, un poco demostrar que somos un equipo y que podemos tener muchas opciones, lo cual me hace ser muy feliz y ahora esperar a ver si el Monaco gana su partido y si no, si lo gana pues al próximo partido en casa en Lear, que también sería un buen momento para celebrar el título. Bueno, claramente. El objetivo es dar minutos, pero claramente tenemos un objetivo prioritario en la Champions, acabar de rematar la Liga y la final de Copa. Bueno, necesito a todos los jugadores preparados, intentando darles a todos el mayor número posible de minutos. Y bueno, creo que el equipo demuestra que está preparado para competir en cualquier competición. Bueno, vamos a hacer el trabajo. Bueno, nos restanen todavía algunas veces, quizás dos horas, quizás un match para ser campeón, pero hemos hecho el trabajo hoy en Lear. Bueno, bueno, es una buena noche, me sentí bien. Bueno, nos hemos cumplido el match, nos hemos cumplido por 20, 25 minutos. Bueno, me sentí bien sobre el terreno, me sentí bien en esta equipo y estoy contento. Bueno, vamos a seguir concentrado, pero para el momento estamos concentrados para buscar el título en Liga y con la Liga y con los campeones, pero vamos a intentar ganar la Liga y con la Liga y con la Liga y con la Liga.